hola a todas y a todos hoy os traigo un vídeo de un paquete que tengo aquí me vino el jueves creo que fue jueves o viernes no jueves creo que fue cuando me vino no he podido subir lo subo ahora vosotros lo veréis para el domingo por la tarde este vídeo pues viene de la página web y veas o te saldrá por aquí el nombre de la página web y también os saldrá por aquí esperar os tengo aquí un descuento de un 3% poniendo... bueno os saldrá por aquí el código el código que tenéis que poner para el descuento porque la ricón os lo voy a decir si es eso pero os va a salir por pantalla es 2L mayúscula B mayúscula 1900476 ese es el número que tenéis que poner para el código para un 3% de descuento pues si queréis algo con que usted en la tienda porque tiene muchas cosas en mí ahora parece que han puesto más cosas así de costura y de y me gusta porque así puedo enseñaros también a vosotras todo lo que más o menos tiene esta vez os he traído un poquito de de cada cosa ya sabéis que yo siempre cojo cosas que yo vaya a utilizar no para que vaya a guardar entonces he cogido cosas que voy a utilizar y la vaya a ver que voy a utilizarlo claro y vamos a empezar con lo primero bueno primero vamos a destapar lo que hay tenemos aquí el paquete todo esto lo dejaré todo en la cajita de descripción y también os dejaré el código de descuento también por si no os ha dado tiempo aunque yo lo dejaré por todo el vídeo el descuento para que lo tengáis y los links de los productos también lo dejaré y de la página web también aquí tenemos venía ya con su bolsita pero ahora ya lo voy a sacar con vosotras lo primero que saco por aquí es una bolsita con cosita y vamos a ver lo que tenemos aquí lo primero que voy a sacar va a ser estos hilos quise probarlo vamos a dejar primero este y ahora empezamos con el otro este vamos a ver os lo voy a decir viene cuatro malejas tienen cuatro esto para hacer así como un sal o cualquier cosa así tiene muy bien mirad qué brillo que tiene son suave tiene creo numeración si tiene numeración es el 830 mirad no sé si se va a poder ver bien así que no no saco el número me da reflejo de la luz bueno pues es el 830 y la marca es Airo aquí pone Airo no sé esta marca no la he tenido nunca si tengo ahí alguno de mc de ancho de cxc de los chinos de aquí de nuestro gaza también pero de esta marca no la he tenido y hay que probar pero si me gustan porque son tan suave están bien pues me vienen cuatro para un proyecto así que hagamos está muy bien ahora voy a enseñar el otro paquete otro paquete también vienen cuatro vamos a dejar ahí la bolsita viene cuatro muy bien mirad se ve mi mano antes que esto mirad son cuatro lo que viene ahí lo veréis como si fuera con un rosa fusia o algo así lo que estoy viendo lleva en la pantalla pero no es un rosa fusia ni nada de eso es el número 666 es que así de la con la luz y eso como tiene también brillo se ve como si fuera un fusia en la pantalla pues esto para hacer un sal tan suave me gusta y deciros que estos este creo lo voy a utilizar y lo voy a ver porque ya tengo algo en mente así que os digo ya que para el fin de semana que viene no perdaros el vídeo porque vais a ver algún proyecto empezado con estos hilos ya os he adelantado un vídeo bueno pues así lo siguiente que voy a enseñaros cogí esto voy a sacar de la bolsa porque si no no se ve muy bien y encima que tengo aquí toda la luz y todo eso es de abrillo mirad es un aparatico de estos para hacer agujeros y para que he cogido yo pues ya sabéis que yo la hace un mes o así pedí también otras tarjetitas que llevan el corazón pequeñico en medio y eso y como me han gustado tanto mirad este lleva una fresa la organización de la etiqueta pues esta vez me he cogido el aparato para yo poder coger etiqueta que yo quiera y aunque no tenga el corazón pueda yo hacer el agujerico para meterlo de hilo y a ver este viene uno si y ahora con esto también me he cogido como os he dicho como os he dicho me han gustado la etiqueta y he querido repetir he cogido pues 100 etiquetas para seguir organizándome mis hilos para los proyectos vamos a ver estos son diferentes las otras eran blancas y tenían el corazón abajo para poner los hilos bueno no era para poner los hilos pero yo lo utilicé para eso y aquí tenemos 100 vienen dos paquetes os he sacado uno aquí hay otro paquete pero vienen 100 etiquetas y es así voy a coger una esta ya viene con el agujerito de arriba para poner la anilla o lo que queramos ponerle y abajo como habéis visto no tenemos nada para poner los hilos tenemos que hacerlo nosotros pues eso yo lo cogí porque al menos cómpramelo ya con el agujerito y ya tenerlo hecho he preferido comprarme el aparato para hacerlo yo y organizármelo yo para entretenerme claro esto es un hobby para entretenerse uno pues son 100 he cogido 100 de esta vez de este modelo no sé no sé si más adelante cogeré algún paquete más porque la verdad que me gusta para la organización de los hilos me gustan los huesitos aquí los huesitos no están mal para organizar proyectos pero parece que yo no sé pero veo mejor que igual a mi me gusta nada más ponerlo en los agujeritos que guiarlo porque luego se queda un poco la forma así está mejor pues bueno pues este son tres cositas tres, cuatro pero ya lo guardaremos vamos a por lo siguiente lo siguiente me pedí vale me pedí cinco bastidores tres de estos pequeños y vean estos son muy pequeños si lo compré pequeño porque como os habéis dado cuenta tiene esto sirve para bordar también podemos bordar aquí también algo pequeño o cualquier cosa porque esto se puede quitar perfectamente para que no lo sepan es como si fuera de como de goma porque si os habéis dado cuenta mira lo puedo doblar como si fuera una goma así muy dura pues mirad es un bastidor como los normales aquí no tiene la ranura ni nada de eso pero es porque eso se mete aquí con la tela entonces tú lo puedes poner la tela y eso y puedes bordar aquí un detallico pequeñico o como yo lo he pensado hacer que ahora mismo no pero si lo he pensado hacer detalles pequeñicos y tenerlos como para colgarlos así directamente también sirven también sirven pues son cinco creo que son cinco vale si son cinco y no va a venir ideal para eso o para bordar un poquito en algún sitio pequeño o para tenerlo de adorno para bordar algo pequeño y ponerlo colgado y adorno como ahora se lleva a los bastidores con el proyecto terminado ahí pues cinco pequeñitos está muy bien todo vamos a ir sacando otras cositas está saliendo por ahí el código y eso eh ahora os traigo este paquete dentro hay una bolsita voy a bajar un poco porque esto es una caja y lo mismo no voy a poder ver bien tengo el plástico para que no nos moleste mirad es una caja con la barbarios vamos a ir destapando y mirad aquí tenemos de todos los colores esto no mirad que bolsa más grande que traen mirad de todos los colores esto nos puede servir normalmente es para hacer pulsera por lo que me traen aquí pero yo lo puedo utilizar también para hacer otras cosas mirad este este cuando lo di me gustó es como si fuera un color oro viejo o algo así este me gustó bastante y este también este es un plata mirad este es un plata viene bastante color la verdad que viene bastante viene bastante viene también este acilico como si fuera un azul turquesa o así que esto pues eso lo que estaba diciendo que me puede servir como avalorios para los proyectos de los kits cuando vienen los nudos francés o me puede servir para hacer algún buscar una buscar tijeras algún llavero si puedo hacer por ejemplo el llavero que estoy haciendo primero ponerle la parte del llavero las anillas podría ponerle tiras de de avalorios de esos y hacerle como ya la tira y engancharlo en el llavero puedo hacer varias cosas así que tenemos aquí la cajita para ir haciendo cositas diferentes y dentro de la caja venía también pues os he dicho que esto viene en la parte como pulsera porque nos viene el hilo este que no es hilo que es de goma no veis que no es hilo hilo de pesca o si o no es de 10 metros y es de cristal con agua así de cristal ahí también nos viene unas tijeras pequeñitas esto también me gustó aunque sea así de pequeña y aunque sea que vea que no tiene que no es de hierro ni nada de eso claro que no sé ya como se se abre esto vale ahora es que mira me gusta porque me venía tanto en la bolsa tanto en la bolsa y una de las cosas porque ya lo he probado para ver si cortaban y si cortan realmente aunque la veáis aunque la veáis así muy débil que es muy blandica de plástico y que se va a romper enseguida y eso pero si cortan eh mirad así así para cositas pequeñitas cortan es que he cogido mucho hilo aquí mirad no sé si lo estaréis viendo no sé si lo estaréis viendo me voy a hacer mal ahora jajaja si cortan así para un hilo o cualquier cosa si cortan pues me hizo gracia porque era pequeñico venía en su fundica como veréis venía aquí y para abrir un poco complicado porque como está muy transparente pues no sabía por dónde se abría y mirad y también venía con esto pues os he dicho que puede ser que sea para hacer pulsera nos venía con una bolsita de anillas yo no he hecho todavía todo esto por eso lo he pedido para ir probando hacer cositas de son anillas pequeñas es que son muy chiquitinas muy chiquitinas no sé si las voy a poder ver voy a ponerla aquí encima a ver no parece que no vale pues son anillas pequeñas aquí las tenemos así si las veis porque de la otra manera no las vais a ver son muy chiquitinas bueno y luego tenemos aquí el gancho como veréis aquí tenemos el ganchito tenemos el ganchito aquí bueno viene una bolsita de ganchitos de estos para enganchar por eso que a lo mejor el llavero que voy a hacer puede ser que no le ponga su parte de llavero y puede ser que le ponga algo de avalorio de esto para hacer algo diferente no lo sé todavía lo que voy a hacer ya lo veréis y ahora ya por último voy a hacer perdona que se ha dado con la cajita ya lo último os enseño ya son unos bastidores ya no hay nada más que son de 5 esto ya lo hay visto varias veces pero como sabemos que a nosotros nos gusta tener más bastidores para los proyectos y para todo eso porque yo realmente lo grande grande no lo utilizo mucho no por nada son cómodos pero como al ser tan grande claro tienes que matar más la mano arrimar más la mano y ahora como estoy yo de arriba para abajo haciendo pues este brazo si lo estiro mucho pues llega un momento que me canso entonces no quiero no me gusta tener los bastidores estos así tan grandes porque luego al brazo no llega y tiene que estar alargando y me gustan más los más pequeños tamaños así y así también para las cosas más pequeñas pero para los proyectos así me gustan más estos grandes y la verdad que funcionan muy bien me gustan su función porque la tela me la tensa muy bien bordo cómodamente con ellos y por eso lo he pedido para ir teniendo más y como he visto que mi colección de bastidores el verde no lo tenía y digo pues yo no me voy a quedar sin el verde si tenía el rosa el amarillo lo tenía en grande pero en pequeño no lo tenía y claro y digo pues yo voy a tenerlo también y así voy coleccionando los colores de los bastidores y y tengo algunos más para para mi proyecto de los que estoy empezando y todo eso ya lo veréis todo y y y nada y son cinco como veréis y tensan muy bien os lo recomiendo que la verdad por ahora me están gustando son los que más me están gustando pero lo de pues nada yo tengo uno y realmente ahora mismo no lo estoy utilizando el motivo por por ese bastido que no lo estoy utilizando por cuando estoy bordando a mano porque como tengo que bordarlo a mano con ese porque no puedo ponerlo en el pie del bastido que tengo pues cuando me di cuenta lo aunque yo le ponga la el fieltro o ponga una servilleta alrededor para que no se mueva las las pintas esas se van moviendo y se van se van tensando la tela entonces está apretando y como lleve las pinzas pues ya tienes que estar quitando pinzas y volviendo a tensar y y no me gustó mucho hacer eso y esto realmente eso no pasa esto una vez que lo pone la tela se tensa bien también y puede estar bordando ahí sin problemas sin que tenga que estar quitando el bastido y volviendo a a tensar bien la tela ni nada de eso por eso me gustan más esto que los pueden hay hay eso es mi opinión eh no es nada es mi opinión yo he probado uno por eso estoy probando cosas yo mi opinión es esa por ahora no puedo decir que no si tensa bien pero se va aflojando esto no se afloja tú puedes bordar aquí todo el día que la tela la va a tener igual de tensa que como la has puesto pero los otros pues tienes que ir tensando de en cuando y esa es mi opinión de ese bastidor y por eso me gustan esto y por eso lo le pedí para seguir bordando con mi bastidor pues nada pues estos son lo que ya ha llegado de la tienda oh claro que me he perdido ya de la tienda IBDA os habrá salido por todo el vídeo el nombre os habrá salido también el código lo dejaré todo en la cajita de descripción aquí tenemos los hilos voy a sacar este también para que lo tengáis así por aquí y así lo vemos todo las etiquetas las etiquetas también os dejaré bueno habrá salido también fotos de la página suelo dejar fotos ahora de de las tiendas de porque así podéis ver un poquito hay oferta también y bueno pues es todo esto lo que me ha llegado y quería pues os enseñaros a la semana que viene os pondré un vídeo con un proyecto que voy a realizar con estos hilos y espero que os guste espero verlo a la semana que viene al fin de semana que viene aquí para que veáis para que veáis el nuevo proyecto que voy a realizar a ver si os gusta no esquí ya he dicho una pista puede ser que esta semana como tengo que subir esta semana varios vídeos puede ser que haya otra pista por algún vídeo pero no voy a revelar nada hasta el fin de semana que viene es una sorpresa para que veáis el proyecto que voy a empezar el fin de semana porque si lo digo ya no es sorpresa así que no es gran cosa pero a mi me gustó y lo voy a hacer y nada espero que os haya gustado ya nos vemos en el próximo vídeo y nada que estéis todas bien y muchísimas gracias por estar ahí apoyándome porque estoy viendo que están suscribiendo más gente y la verdad que me hace mucha ilusión porque veo que os gusta y sé también que el vídeo anterior que fue el bordo creo que fue el último el bordo conmigo lo hice muy largo realmente me se pasó las horas volar pero luego me costó subirlo pero bueno ahí lo tuve esta semana tendréis más y nada espero veros y en el próximo vídeo chao